Facilitar el reciclaje de los dispositivos móviles en desuso y además contribuir con el programa de Cruz Roja para la ayuda a los refugiados. Este es el objetivo que Correos y la empresa Energy System se han marcado con la campaña nacional lanzada por ambas entidades que estará en vigor hasta el 25 de noviembre. El cliente puede reciclar su smartphone y el envío que hace a través de Correos sería de forma gratuita. Por cada smartphone que se recicla iría a parar un euro a Cruz Roja. La mecánica de participación es muy sencilla, solo hay que acceder a la web renovatosmartphone.com en la que el usuario podrá realizar una tasación estimada del teléfono que desea entregar. Se registran, ahí a continuación le mandan una carátula, una etiqueta para que venga a Correos y deposite el envío y le salga gratuito. Una vez confirmada la tasación, el usuario recibirá el valor de su dispositivo en forma de descuento para adquirir un nuevo terminal en la tienda offline de Energy System. No importa la marca de telefonía del terminal ni tampoco el estado en el que se encuentre. Asegura una bonificación mínima garantizada de 5 euros y un euro a la causa de Cruz Roja.